Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez, por LR Podcast. El tío Pedro y sus escribidores, a quienes le urge sacar a Castillo de la cárcel para que no los delate. Aníbal Torres reapareció anteayer en un evento en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con las mismas arengas incendiarias que lanzaba cada tarde en Palacio de Gobierno junto a ese hombre que fungía de presidente de la República, pero solo era un tonto útil de unos pseudo-revolucionarios inescrupulosos. El ex-premier alocado, alocado porque según el diccionario de la Real Academia Española es alguien que tiene cosas de loco, parece loco y revela poca cordura, estuvo junto a Héctor Béjar, el primer canciller de Castillo puesto en Torre Tagle para poner la diplomacia peruana al servicio de intereses foráneos, quien lanzó iniciativas como la expropiación de la televisión para que ésta transmita debates como el que él protagonizó en San Marcos junto con el ex-juez supremo Duberlí Rodríguez, quien fue el abogado que impidió que Torres fuera a prisión preventiva, alegando una grave enfermedad que felizmente estuvo bien camuflada en sus fogosas intervenciones de anteayer en San Marcos. Una coincidencia en la extravagante jornada oratoria del martes fue que el 7 de diciembre no hubo golpe, ni intento de hacerlo, y que Castillo está secuestrado. Es el mismo argumento promovido desde el exterior por Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales, Gustavo Petro, junto con unos abogados argentinos convocados para la causa, quienes pretenden la liberación del golpista torpe que no pudo concretar la misión que le señalaron sus patrones, quienes hoy niegan su involucramiento en el Puch. La evidencia, sin embargo, como la divulgada por Panorama, revela que Castillo tuvo cómplices como la expremier Betsy Chávez, quien milita en la agrupación Perú Democrático, liderada por el antídoto de las pelotudeces democráticas que es el congresista Guillermo Bermejo, quien puso a dos cercanos colaboradores suyos, Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, en palacio. Además, el sentido común indica que Castillo es incapaz de escribir el discurso calcado del de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992, con añadido de obvia autoría de Torres, quien en la entrevista, entre comillas entrevista, en el blog El Salto pone un párrafo para eludir su complicidad. Castillo ha asumido solo la responsabilidad del golpe, mientras los que lo manejaron como tonto útil requieren sacarlo de la cárcel antes que su desesperación por la prisión lo lleve a cantar quienes fueron sus escribidores. Esto fue la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast